¿De qué manera afecta este paro de 48 horas en la ciudad de Santa Fe? Bueno, es sin concurrencia los lugares de trabajo, tanto en el Palacio Municipal como en las zonas de distrito. Es normal la recolección de residuos por parte de las empresas Cliva y Urbafe, como así también el servicio de estacionamiento medido y el de transporte público de pasajeros. Solamente se suspendieron por el momento las inhumaciones en el cementerio municipal. Para continuar con estas negociaciones paritarias, es que el Ejecutivo Municipal y Comunales de toda la provincia han solicitado la intervención del Ministerio de Trabajo para que dictamine la conciliación obligatoria. En medio del primer día de paro de los dos anunciados por Festran para esta semana, los municipios aguardan con expectativa el dictado de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo. Nosotros en el día de ayer tuvimos una reunión en el plenario de intendentes y presidentes de comunas a los fines de evaluar esta situación porque, como ustedes se imaginan, las jornadas de paro tienen implicancias directas para los vecinos y afectan los servicios que prestan los municipios. De hecho, la recolección de residuos, el transporte público, servicios de salud, todo esto se ve afectado en jornadas de paro. Entonces, en la reunión de ayer, que se llevó a cabo en municipios y comunas, arribamos a la conclusión de que lo conveniente era pedir una conciliación obligatoria. Yo quiero recordar cómo fue el proceso dentro de lo que fue la paritaria municipal. Nosotros, cuando hicimos la primera oferta, ya teníamos anunciadas 72 horas de paro. Decidimos hacerla porque ese compromiso habíamos asumido la semana previa y queríamos respetarlo con nuestros vecinos y trabajadores municipales, pero lo cierto es que desde ese momento hemos tenido permanentes anuncios de medidas de fuerza que han dilatado las discusiones y que nos han permitido sentarnos en una mesa a conversar concretamente el tema que nos interesa, que es el salario de los trabajadores. Consideran que el diálogo y el avance de las conversaciones solo se puede dar en el marco de la conciliación obligatoria, herramienta que posee el Estado. Ahora, nosotros ayer presentamos la conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo. Si la dicta, esperamos que poder tener una mesa de negociación en el marco de la conciliación, lo que permite llevar adelante las discusiones en un marco razonable, sin medidas de fuerza que condicionen las discusiones y que nos permitan avanzar. Nosotros tenemos una historia en la discusión paritaria, es una discusión muy compleja porque como ustedes se imaginarán, 363 municipios y comunas de la provincia tienen particularidades, tienen dificultades y siempre hemos puesto nuestro mejor esfuerzo para arribar a los acuerdos. De hecho, de 2008 a esta parte hay un proceso de recomposición salarial de los trabajadores bien marcado y bien significativo que ha permitido que la categoría más baja, que es la 8, tenga un acumulado de un 830%, lo que supera ampliamente los índices de inflación, incluso de las consultoras privadas. Por eso nosotros valoramos esta herramienta, le ponemos mucho esfuerzo para que se pueda arribar a un resultado, pero en un marco de permanentemente medidas de fuerza es imposible avanzar. Lo que siempre se señala en medio de una paritaria municipal, las diversas situaciones que hay entre los distintos municipios y comunas de nuestra vasta provincia. Absolutamente, hay una situación de las comunas, municipios de primera categoría, municipios de segunda categoría, todos con particularidades diferentes y sin embargo siempre hemos hecho esfuerzos para poder tener una postura común. Recordemos que dentro del eslabón de los recursos coparticipables, los municipios y comunas tienen solamente el 13,42% de la coparticipación, por lo tanto cada propuesta que hacemos implica un esfuerzo para algunas comunas más que para otras, pero la verdad es que siempre tenemos la predisposición a trabajar en pos de recomponer el salario para nuestros trabajadores, que redunda en beneficios para la comunidad porque le podemos prestar mejores servicios.